En diciembre, el Banco Bilbao Vizcaya sortea entre los titulares del Libretón BBV cada día un millón de pesetas y el día 29 más de mil millones en sueldos de 100.000 pesetas netas al mes durante 25 años. El Libretón BBV, en diciembre un millón diario y más de mil millones en sueldos.